Es la historia de un amor como un maestro igual Que me hizo comprender todo bien y todo mal Que le dio luz a mi vida apagándola después Hay que pisar tan oscuro si tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Si ya no puedo verte, no puedo dormir yo quererte Para hacerme el siempre más Quiero sentirte en mi selva mirarme en tus ojos Mente junto a mí Piensa que tal tu gloria Y hoy es de menos, de menos de ti Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Luna que se quiebra Sobre la tinieblad De mi soledad Dime si esta noche te va a hacer onda Como ella se fue Con quien Con quien Está Granada Llena ensangrentada En tardes De todos Un ver que Conserva Gran luz De los Soles Mundo El sueño Reverde Vitana Cubierta De flores Y beso Tu boca De grana Jugosa Manzana Que me habla De amor Es el Es el Don Que tienes Cielito lindo Junto Para la boca No se lo des Para nadie Cielito lindo Que me toca Es el No se lo des No se lo des Cielito lindo Lo des Goz Ay, 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 canta en un olor de eso. Yo quiero morir con dicha psiquínsu, mamás. Es el amor, y es gracias a esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque es muy depresiado por eso, no te perdoné. Es el amor, y es gracias a esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor de la paz. Ven, 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 ven. Bandole, yo, bandole, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bandole, yo, bandole, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bandole, yo, bandole, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bandole, yo, bandole, porque mi vida yo la prefiero vivir así.